Y muchos de estos conflictos o estos ejercicios vienen justamente por lo que ha ocurrido en Rusia y en Ucrania. Militares de la Agrupación Táctica Presencia Avanzada de la OTAN, de la Unidad de Integración de Fuerzas de la OTAN, de la Task Force Letonia y de las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia han participado este viernes con sus vehículos blindados en las maniobras militares NAMEG y Silver Around en el polígono de Adasi, Letonia. En los ejercicios, en los que se prevé que participen unos 8.500 efectivos, tienen lugar desde el pasado 5 de septiembre y finalizarán el próximo 2 de octubre. Este año, por primera vez, los ejercicios militares se organizan en comparación con el Cuartel General de la División Multinacional Norte de la OTAN.